Seguimos en Querétaro, estamos en la Plaza de Toros Santa María, estamos con el baterista del Instituto Mexicano del Sonido, ¿cómo sentiste la tocada? Increíble, increíble, sinceramente estamos un poco nerviosos porque se nos hizo un poco tarde, llegamos, vimos la cantidad de gente, nunca habíamos tocado una Plaza de Toros, pero estuvo muy, muy, muy bien, toda la respuesta de la gente estuvo increíble, nos aceptaron muy bien, bailaron mucho y, ¿qué te puedo decir? Muy, muy bien, casi recién llegaditos de Coachella, ¿qué tan diferente es la gente de Estados Unidos a la gente de aquí? Sin hablar mal de nadie, tocamos en Coachella y fue de las mejores experiencias que hemos tenido porque Coachella es el festival más importante del mundo, ya superó a Clastonberry, pero aquí en México la gente es como más entregada, a lo mejor viene Metallica, viene Guns N' Roses, viene Madonna, cualquier género, y cada que vienen a México y ven la respuesta de la gente, no pasa ni siquiera un año de que la gente regresa, porque ven la respuesta de los mexicanos, aquí la gente es muy entregada, la gente grita, baila, no por tirarle a ningún lugar, en Coachella no fue muy, muy, muy bien, pero aquí en México lo que es tocar en un vive latino no lo cambio por nada. Muchas gracias por esta entrevista, estamos viendo en otro local rock. Vétense a la página es www.myspace.com.institutio mexicano en el sonido, en mi página www.myspace.com.paco.imps, que reta rock a toda madre, gracias.